La novedad es que hicimos una cirugía un poco más compleja de las que veníamos haciendo y al habernos otorgado el permiso al Plan Nacional de Cardiopatía Congénita de hacer este tipo de cirugías, se van a incrementar el volumen y la complejidad de las cirugías, en teoría, lo que es bueno para el servicio, bueno para el hospital, es bueno sobre todo en primer lugar para los pacientes, que los chiquitos se tenían que antes derivar todos a Buenos Aires y con todos los trastornos que esto ocasiona a nivel familiar, del desarraigo, del empeoramiento clínico o a veces fatal de las cardiopatías porque no se solucionaban en el lugar, pero bueno, con el crecimiento paulatino del servicio vamos a ir solucionando cada vez más problemas de cardiopatía congénita. No habíamos hecho cirugía a corazón abierto de tan bajo peso, entonces al disminuir el peso en la complejidad de la cirugía, quiere decir que vamos a poder tratar más patologías, es decir, hay muchos tipos de malformaciones congénitas, hay alrededor de 35 diferentes tipos de malformaciones congénitas, pero al disminuir nosotros, al aumentar en la complejidad, es decir, operar a corazón abierto chicos cada vez de menor peso, quiere decir que vamos a poder abarcar más tipos de cardiopatías congénitas. Y es un desafío, sí, es un desafío y yo creo que es un orgullo para el hospital de que podamos hacer esto porque si pensamos un poquito para atrás, esto no existía en Entre Ríos y antes todos los chicos se derivaban. Ahora contamos con un equipo bien formado, con buenos cardiólogos pediatras que hacen bien el diagnóstico, con el grupo de anestesiología, el grupo de cirugía, todo el grupo de recuperación cardiovascular, el quirófano, así que esperamos seguir avanzando así. Gracias. 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 Gracias.